Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a conversar con la presidenta de Evópolis, Gloria Ajat. Hay muchísimo que va a conversar, entre otras cosas, esta disputa que ha sido entre Evópolis y el Regional Metropolitano de Renovación Nacional en medio de la libertad de acción que dio Evópolis respecto de los militantes para que votaran o no por Marcela Cubillo en las Condes. Eso y muchísimo más en una jornada en que tenemos mucho que contarles. Muy preocupados, por supuesto, lo que ocurre en Medio Oriente, resultados de la encuesta CEP, temas de la economía. Vamos de inmediato con los titulares. Evelyn Matei, Michelle Bachelet y Tomás Budanovic son las figuras políticas mejor evaluadas por los chilenos según la última encuesta CEP, dada a conocer hoy. La medición también reveló que la desaprobación de la gestión del presidente Gabriel Boric bajó 7 puntos y se ubicó en 54%, en tanto el respaldo al mandatario subió hasta el 30%. Segunda jornada de formalización de tres ex-altos mandos de carabineros por hechos ocurridos en el estallido social. Tras la audiencia, el exgeneral director Ricardo Yañez cuestionó la imputación de la Fiscalía y señaló que no habrá justicia sin considerar el contexto en que se vivió en ese periodo. El tribunal suspendió la audiencia hasta el 14 de octubre cuando se van a discutir las medidas cautelares. Los jueces de la Corte Suprema acusados constitucionalmente ya fijaron fecha para sus respuestas ante las comisiones revisoras. Jean-Pierre Matus y Sergio Muñoz lo harían este viernes, mientras que Ángela Vivanco el sábado. Además, esta última va a responder al cuaderno de remoción que lleva al máximo tribunal pasado mañana. Por su parte, la Cámara de Diputados Jean notificó a la ministra Carolina Toa del libelo en su contra. Y en temas internacionales, Israel continúa con su ofensiva terrestre en contra de Hezbollah en el sur del Líbano. Hoy se confirmó la muerte de ocho militares israelíes, mientras que se anunció el envío de más tropas al lugar. Todo esto ocurre después de que Irán lanzara 200 misiles balísticos sobre Israel. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Críticas transversales y visiones divididas ha provocado la reforma de ISAPRES que se ingresó al Congreso. Que no haya un fondo público de reaseguro y la falta de fortalecimiento a FONASA son dudas principales. Por eso, Natalia Muñoz nos cuenta. Los asegurados de FONASA han crecido exponencialmente. Entonces, esto ya es una situación no de brecha, es una situación dramática. La movilización sería obviamente en todas las sucursales de FONASA, de Arica a Punta Arenas. Reacciones inmediatas tras conocer el proyecto de reforma a las ISAPRES. Propuesta del Ejecutivo que ha dejado una lluvia de dudas y críticas transversales. Yo lamento que el Ejecutivo haya ingresado exclusivamente a un proyecto de ley que aborda las materias respecto al fin de la discriminación por sexo, edad y evidentemente también las preexistencias en la ISAPRES y no se haya abocado con la misma intensidad a ingresar al mismo tiempo un proyecto de ley referente al fortalecimiento FONASA. Las críticas más importantes son que no se acogió el Fondo de Compensación de Riesgo, que es fundamental, es un fondo solidario y que no solamente originalmente servía para Inter ISAPRES, sino que también es un fondo de compensación de riesgo que puede favorecer al FONASA. Es que el proyecto está enfocado en continuar con el compromiso estipulado de la ley corta de ISAPRES, profundizando las modificaciones al sistema privado de salud. En primer lugar busca poner fin a la tabla de factores, definiendo una tarifa plana. Además crea un plan común de salud, exige contar con reaseguro y elimina preexistencias. Las preexistencias o que te cobren más porque eres más vieja o porque eres mujer o porque tuviste alguna vez una enfermedad, a mí me parece un tremendo avance. Ahora, eso lleva ciertos mecanismos de ajuste que tienen que hacerse porque las ISAPRES no van a estar dispuestas a pagar todas ellas de su bolsillo. Se establece la obligación de que haya un seguro que debe contratar las ISAPRES para que se escribe un fondo para poder las ISAPRES destinarlos a aquellas enfermedades. Y ese es el gran debate que yo creo que en esta ley va a existir. ¿Por qué? Porque eso encarece. Posibles alzas en los precios de las primas de los afiliados que pueden derivar en más fugas hacia FONASA. Además de una posible selección adversa o que las personas con mayor riesgo se afilien en masa y afiliados sanos opten por no ingresar. Desde el día uno que hubo todo este tema con las ISAPRES, FONASA ha estado recibiendo cada vez más beneficiarios. Y eso a nosotros las sucursales están completamente llenas, los funcionarios ya no dan abasto. Si se llegara a aprobar este proyecto que fue presentado ayer, esto trae una gran incertidumbre para los asegurados y para las propias ISAPRES. Por el lado de los asegurados no están obligados a cambiarse la nueva oferta, pero si el precio es conveniente tal vez se van a cambiar algunos y otros no. Es que la iniciativa permite que todos los años en junio los afiliados se puedan cambiar de ISAPRES, por lo que las finanzas de las empresas podrían no dar abasto. No modifica las limitaciones a precio que tiene hoy día el sistema ISAPRES y que tiene que en el periodo de cuatro años está proyectándose un acumulado de 400 mil millones de pesos aproximadamente de pérdida en los últimos cuatro años. Los instrumentos técnicos que utiliza no van en la dirección correcta y en mi opinión va a ser un mal proyecto. Además se eliminan los beneficios adicionales de las ISAPRES, lo que ha sido criticado por reducir la flexibilidad y personalización del sistema. Sin reformas, simplemente con la ley corta que probablemente de aquí a un tiempo no muy largo debiéramos ver cambios importantes en ciertas ISAPRES. Ya hay un grupo económico que anunció que se vendía, eso no significa que esté quebrada, pero significa que no hay interés de mantenerse en nuestro país para mantener este negocio. Ha sido impactante e importante en los efectos que ha producido, claramente produjo una migración importante al sistema de FONASA y por lo tanto obligó a FONASA a hacerse cargo de esos usuarios. También está obligando a FONASA a establecer este nuevo sistema de aseguramiento que le permita a los usuarios también poder mejorar sus coberturas. Cambios que según la propuesta serían con gradualidad. Ahora la Comisión de Salud de la Cámara revisará el proyecto, mientras que aún quedan tres alzas autorizadas en los planes. La primera será en diciembre y las próximas en 2025 y 2026. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, salió al paso de las críticas a la reforma de ISAPRES. La titular de la cartera aclaró que presentaron la propuesta tal como había sido acordada, eliminando la preexistencia y la tabla de factores y dando paso a la creación de un plan común de salud que le permita a los usuarios poder optar por la opción que les parezca más conveniente. Además, la ministra se refirió a los avances que se han implementado no solo en materia privada, sino también pública, tal como la modalidad de cobertura complementaria. Nosotros justamente cumplimos con el requisito que se nos puso durante la tramitación de la ley corta. Este es un proyecto que pone fin a la cautividad de las ISAPRES y propone efectivamente los mecanismos para viabilizarlo, que es mejorar el funcionamiento en cuanto a que las personas puedan tener una visión más clara de cuáles son los beneficios realmente que les ofrecen las distintas ISAPRES a través de un plan común que sea fácil de comparar. Nosotros tenemos comprometidos otros proyectos de, justamente, modernización del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que incluye tanto lo que es FONASA, para mejoría de procedimientos de la compra que hace FONASA, del Instituto de Salud Pública, en lo cual es la regulación de los dispositivos médicos de la Central Nacional de Abastecimiento, de sus procesos de compra, y uno de los temas más relevantes es la introducción de incentivos a la producción de servicios en los establecimientos públicos de salud. Un gran incendio afectó a una bodega ubicada en el barrio República, una emergencia que ocurre solo tres días después del siniestro que destruyó más de 30 locales en el mismo sector. Debido a la magnitud de este incendio, se determinó evacuar de manera preventiva los establecimientos educacionales Darío Salas e Insuco II. Según detallaron desde bomberos, dentro del local se encontraba una gran cantidad de elementos de fácil combustión, por lo que se movilizaron más de 350 voluntarios para enfrentar la situación. De forma preventiva, se evacuaron dos establecimientos educacionales de enseñanza media, el liceo Insuco y el liceo Darío Salas. Y de forma preventiva también, un instituto superior, esta edificación está destinada como utilización de bodegas, la cual, todas estas bodegas están con mucha carga de combustible, toda vez que se almacenan distintas mercaderías que son utilizadas para ser vendidas en el sector del barrio Meix. Estamos avanzando, esto es un edificio que se trabaja por capa, vamos en el segundo piso, estamos avanzando al tercer piso, ahora nos encontramos que tenemos unas ventanas que las abrimos, y la mercadería está hasta el techo, y por lo menos 10 metros hacia adentro. O sea, si yo no saco nada, no saco nada con abrir, no saco nada con abrir la ventana, si en esa ventana me voy a encontrar que yo no me quería. Son zapatos, zapatillas, muchas cosas de Navidad. A propósito del incendio de México, lo tenemos muy cerca, que aún sigue ardiendo, tengo bomberos también allá metidos. Entonces, son elementos que tenemos, que son muy fácil de combustible, y además muy contaminantes, son muchas resinas, muy tóxicos. Se supone que hoy día había un corte de luz programado, se supone. Pero esto fue en la mañana, y yo, cuando desperté para hacer mis cosas en la mañana, como a las 7 de la mañana, cuando llegué a mi pieza, me explota el PC y una ampolleta. Yo no sabía qué estaba pasando, entonces fui a cortar la luz, y veo que los vecinos también tenían el mismo problema, que habían perdido televisores, el refrigerador, una vecina de ahí del otro sitio. Entonces, yo creo que el incendio fue por eso, porque ¿qué otra causa puede ser? Subió, bajó y, bueno, explotaron las ampolletas y los electrodomésticos, igual a la gente de aquí del barrio. De hecho, antes que empezara el incendio, ya estábamos llamando en el post. ¿Y no contestaron? Sí, sí, contestaron, pero dijeron que iban a mandar a un técnico. La Comisión Política de Bópoli resolvió dar libertad de acción a sus militantes en Las Condes, un retiro de apoyo a la candidatura de Marcela Cubillos, que provocó un desorden al interior de Chile. Vamos, en Renovación Nacional, hay quienes buscan la misma decisión, pero en Bitacura. Así lo sostuvo públicamente la directiva distrital del partido, sin consultar a la mesa nacional, lo que le significó la suspensión de la militancia. De todo hoy nos va a contar Magarena Román. Quedan 22 días de campaña y hoy día solo agradecer a cada uno de los vecinos. Cuenta regresiva para las elecciones y la realidad política de Marcela Cubillos no deja de cambiar. Así es que el 27 de octubre, como hemos dicho siempre, vamos a ganar y ganar con todo. Triunfo que de concretarse no será gracias a Bópoli. La Comisión Política del partido dio libertad de acción a quienes votan en Las Condes. Lo que se ha sabido respecto de sus conductas y el vínculo con la Universidad San Sebastián pone en riesgo ciertos principios que desde Bópoli defendemos fuertemente. El principio del mérito, el principio de respetar a las instituciones intermedias en el rol que juegan en nuestra sociedad y particularmente en la educación. Decisión de Bópoli que podría repercutir en otra candidata por el municipio. Catalina San Martín, independiente de derecha, valoró la acción de la tienda que también es su ex partido. La concejal además reconoce que le gustaría que la UDI y RN hicieran lo mismo. Encantada que lo hicieran, que era libertad de acción. Yo no represento a la derecha Marcela Cubillos, yo represento una derecha nueva, una derecha que viene a trabajar por los vecinos, que da la cara y que cuando se equivoca lo reconoce. Y justamente como un error catalogó la directiva del Distrito 23 de RN lo decidido por Bópoli. Y como respuesta optó por dar libertad de acción a sus adherentes, nada más y nada menos que en Bitacura. Si hoy día Bópoli a 24 días de la campaña quiere dar libertad de acción a sus militantes, que son bastante pocos en las condes para apoyar a Marcela Cubillos, le contestamos a Bópoli entonces que como renovación nacional también le vamos a dar libertad de acción a todos los militantes de Bitacura para en vez de votar por Camila Merino, lo pueden hacer por cualquier otro candidato alcalde. Camila Merino, que sin duda es una de las candidatas más fuertes a nivel nacional de Bópoli, que logró un triunfo en Bitacura en 2021 y que ahora busca ir por su reelección. Hola. Camila Merino, alcaldesa de Bitacura que va a la reelección, compadre. Las directivas distritales no tienen la autorización para definir ni libertad de acción ni definir apoyos distintos de los que ha definido el partido en su consejo general. Y lo definitivo es que Camila Merino es la candidata de renovación nacional. Desde la UDI, en tanto, intentaron poner paños fríos y al igual que RN, confirmaron que Marcela Cubillos sigue siendo su opción en las condes. Hoy es nuestra candidata. Quien también entregó su opinión a varios días de iniciarse esta polémica fue José Antonio Kast. El líder republicano al parecer comparte las dudas de algunos ciudadanos. Es un sueldo muy alto, sí. Yo tengo la impresión de que es un sueldo que corresponde a algo más que solamente hacer clases. Porque si yo lo comparo con los otros profesores, nunca voy a llegar ahí. Y no solo la candidata Cubillos ha estado en la mira luego de conocerse su remuneración en la Universidad San Sebastián. También la propia Institución de Educación Superior. Su rector, Hugo Lavados, hizo una especie de mea culpa, pero acotado a las tardías explicaciones. Es un tema de procedimientos, se corrigieron. Ya no hay casos exclusivos y nuestra obligación es seguir avanzando y haciendo todas las actividades en función de los estudiantes. Yo creo que hay que respetar la capacidad docente de investigación y de vinculación con el medio que tiene esta gran universidad y separar la paja del trigo y no mezclar la política con la educación superior. Petición que hace el exministro, pese a que al menos una decena de exautoridades han ejercido o ejercen como académicos en la USS. En tanto, este jueves la CONFET convocó a una manifestación a partir de las 10 y media de la mañana. Bueno, tenemos mucho que conversar justamente de todo esto, la nota que nos antecedía y lo vamos a hacer, ahí está, con Gloria Jut, la presidenta de Evópolis. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mónica. Bien, gracias. Quisiera preguntarle para quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, en nuestras distintas plataformas, primero que les explique por qué, cuáles son los fundamentos de esta decisión de dar libertad de acción en vez de la otro camino, que era, derechamente, reiterar el apoyo a Marcela Cubillos como candidata de Evópolis. Lo primero, así como para despejarlo en simple, Marcela Cubillos no es entonces la candidata oficial de Evópolis. Es que Marcela Cubillos no es la candidata oficial de Chile, vamos, en términos formales. Ella no fue, no se ha inscrito con la firma de los presidentes de los partidos. Y dado que existían distintos casos de candidaturas independientes como esa, nosotros pusimos en tabla para la comisión política de anoche, que fue bastante larga justamente por la complejidad de cada uno de los casos, y la recomendación de la comisión política fue que aclaráramos esta situación a nuestros militantes y por eso nuestro comunicado parte especificando que, dado que no es candidata oficial de Chile, vamos, los militantes tienen libertad de acción. No es que se haya decretado una libertad de acción, la tienen. La tienen por su, por naturaleza estatutaria, digamos. Y aprovechamos, dado el alcance del caso, de reforzar algunos valores que para nosotros son muy importantes también. De ahí quiero profundizar en esos valores. Sin embargo, se entendía que más allá de que técnicamente no se hubiera inscrito con las firmas de Chile Vamos, se entendía que tenía el apoyo político de Chile Vamos, Marcela Cubillos. Sí, efectivamente, y si vemos las declaraciones hoy, también mantiene apoyo de distintas personas y de distintos partidos. Nosotros consideramos importante despejar este tema a los militantes como indique antes, para que ellos puedan evaluar y también considerar todos los antecedentes que existen respecto a la candidatura y que se sientan en la libertad de considerar cuál es el mejor ejercicio del voto consistente con la propuesta política que nosotros promovemos. Y antes de ir a esos valores, que son importantes explicitar de qué estamos hablando, ¿algo cambió, Gloria, en su percepción después de que se conoce el sueldo de Marcela Cubillos y de la respuesta y las afirmaciones que ella hace para usted? ¿Eso constituye un cambio respecto del apoyo que le podrían haber dado en estos días? Sí, evidentemente, es un caso de alta connotación nacional que ha impactado en la evaluación que distintas personas tienen sobre la actividad que uno espera que ocurra en una cierta forma para acceder a cargos públicos. Ciertamente hay un tema complejo y que todos conocemos cuál es su alcance. A nosotros lo que nos motivó a hacer esta discusión también es que Marcela Cubillos ha dado como argumento una prioridad por la libertad. Y la interpretación de libertad que ella ha manifestado, que es prácticamente una autonomía a todo evento, cuando habla, por ejemplo, de transacciones entre privados, no es la misma que nosotros entendemos. De hecho, la libertad incluso para transacciones entre privados tiene reglas. Y nosotros entendemos la libertad en el marco también del mérito de la responsabilidad de los atributos que están planteados en nuestra declaración. Creemos y defendemos la libertad. Nosotros somos un partido de centro derecha liberal. La libertad para nosotros es muy importante, es parte estructural, esencial, de lo que somos como propuesta política. Y también nos importa mucho que esa postura y esa defensa de la libertad se entienda con claridad. Y es una defensa que no es libertad a todo evento para hacer lo que uno quiera. Es libertad, como digo, con responsabilidad, con reglas. Y por lo menos creemos que la explicación que se ha dado en el sentido de que una transacción entre privados es libre de ocurrir, lo cual es verdad, tiene también consecuencias sobre terceros. En este caso, por ejemplo, afecta los costos de la universidad y la fijación de sus aranceles, por decir algo concreto. Ah, usted me está diciendo, claro, sueldos tan elevados encarecen los aranceles. Desde luego, eso uno tiene que mirar cómo es la estructura de costos, porque inevitablemente ese costo se tiene que reflejar en alguna parte. Entonces, por eso es que para nosotros es muy importante reforzar este alcance de la libertad con responsabilidad, de la libertad con reglas. Una libertad donde hay una regulación que recuerda el interés común. Entiendo. O sea, como que en simple, así si uno tuviera que simplificar el concepto. ¿A usted le parece que más que libertad, quisiera preguntárselo directamente, usted diría que lo que Marcela Cubillos está expresando con su concepto de libertad, ¿es como libertinaje más que libertad? O sea, ¿usted cree que en el concepto que da Marcela Cubillos libertad es como libertinaje? No, yo prefiero no atribuir términos que ella no ha dicho. Creo que no sería responsable de mi parte hacer eso. Lo que sí es que puedo opinar sobre lo que ella ha dicho. Y quiero hacer una pregunta. Y lo que ha explicado como una razón. Ignacio Briones, militante de Evópolis, decía lo siguiente, que el caso de Marcela Cubillos pone en jaque banderas fundamentales de la centro-derecha. Eso por un lado. Y lo otro que dijo es que la remuneración en la Universidad de San Sebastián que recibió la candidata alcaldesa de las Condes no tiene una justificación académica, sino que política. ¿Usted coincide con ambas afirmaciones? Yo creo que sí, coincido con las afirmaciones. Desde luego, principalmente con la primera, en que aquí hay una situación que es inusual. Si no, no habría causado el revuelo que ha causado. De manera que eso ya es algo que uno debería poder entender mejor. ¿Cuál es la razón por la cual a una persona que no tiene, por ejemplo, toda la trayectoria académica de académicos muy connotados de otras universidades, se decide asignarle una remuneración muy por encima del estándar? Eso es algo que me imagino que la universidad lo tendrá mucho más claro. O sea, ¿usted coincide, Gloria? ¿Usted coincide con Ignacio Briones en que no hay una justificación académica, sino que política para el sueldo de Marcela Cubillo? No lo sé. Yo creo que es una justificación que todavía no se ha dilucidado adecuadamente. Ya. Cuando uno toma las variables objetivas académicas y los estándares de remuneraciones de ese ámbito, en este caso escapa de todos los rangos. Entonces, claro, cabe preguntarse cuál es la razón para eso. Uno podría decir, bueno, las universidades contratan a personas que tienen una visibilidad nacional porque les dan prestigio, las hacen más atractivas, y eso es entendible, y eso puede ocurrir. Lo que pasa es que aquí sale también de esos estándares. Entonces, hay algún cuadre de cifras, digamos, que yo creo que no se ha hecho con precisión para poder entenderlo. No es comparable con remuneraciones en otros sectores. Por algo existen rangos de remuneraciones en otros ámbitos que pueden ser mucho mayores y que no impactan porque justamente es transparente, además es abierto a la gente. Eso también es otro tema. ¿Pone en jaque, como dice Ignacio Briones, banderas fundamentales de la derecha este caso? Yo creo que sí. Es verdad que afecta muy duramente. Porque nosotros promovemos, por ejemplo, la libertad. ¿No es cierto? Es parte de nuestro discurso transversalmente, particularmente en la centro-derecha liberal. Y por eso es que para nosotros fue muy importante esta declaración, porque ratifica cuál es nuestro concepto en lo que nos inspira como libertad. Y es una libertad en beneficio del país, del resto. No es una libertad de hacer lo que uno quiera. Yo creo que también, por ejemplo, cosas como el mérito, como el equilibrio, incluso vámonos a cosas más atribuibles a nuestro sector, como las libertades de mercado. Eso se sostiene sobre justamente regulación y comportamientos en los cuales se pueda confiar. Uno ve en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos es un sistema que a mí por lo menos me gusta porque prácticamente permite hacer todo. Pero hay cosas que dicen, usted no puede hacer esto y si lo hace, se va a la cárcel y no lo saca nadie. Y yo creo que eso es una muestra de forma de proteger el sistema que le da dinamismo a la economía en una mirada, por ejemplo, de mercados abiertos. Bueno, quiero llevarla de nuevo a la relación interna. ¿Usted hubiera esperado que también Renovación Nacional y la UDI explicitara la libertad de acción en las condes? ¿Eso es lo que usted pidió? Bueno, una de las razones, yo lo pedí, pero una de las razones por las cuales nuestra coalición se ha mantenido en el tiempo y con una relación muy fluida es que tenemos mucho respeto entre nosotros por las decisiones que cada partido toma. Y yo respeto mucho esas decisiones. En nuestro caso, esto se levantó como una preocupación específicamente de Evópolis y por eso la pusimos en tabla para la comisión política de ayer, pero no era un requisito que fuera una declaración consensuada de la coalición. Ya, pero usted me confirma que usted pidió a ARN y la UDI que hicieran lo mismo, que dieran explícitamente libertad de acción. No, no, no. Yo sugerí que hiciéramos una declaración conjunta. Ya, eso, lo sugirió. Quería una declaración conjunta que no tenía que ver con qué forma le íbamos a dar, sino propuse hagamos una declaración entre todos, marcando los puntos que son importantes en cada caso y también transmití que nosotros la íbamos a hacer. Ya, perfecto. Le quisiera preguntar, ¿qué le pareció que la reacción del regional de ARN de Vitacura, digo, de la metropolitana, más bien, fuera distrital de Vitacura, en realidad? Fuera decir, bueno, ok, como no se inscribió tampoco Camila Merino por, no es una candidata oficial, entonces, de renovación nacional, pues, candidata de Evópolis, entonces, no tiene, también hay libertad de acción. Cosa que fue desautorizada, obviamente, por el presidente de Renovación Nacional, pero cómo, y que además le costó la suspensión de militancia a Tomás Fuentes, quien, recordemos, trabajó como un asesor histórico de Andrés Alamán, marido de Marcela Cubillo, para, digo, para dar todo el contexto de esta polémica. ¿Cómo vio esa reacción en Vitacura? ¿Usted cree que puede afectar a Camila Merino y cómo vio ese impas? No, y yo quiero agradecer aquí la reacción tan rápida de Rodrigo Galilea en poner las cosas en su lugar. Ella, Camila Merino, es militante de Evópolis, pero es candidata oficial de Chile Vamos. No nos olvidemos que en el pacto de alcaldes vamos los tres partidos juntos. Sí, claro. Y cada candidato oficial de Chile Vamos lleva la firma en su inscripción de los tres presidentes de partido. Sí. Entonces, esto no es una característica o una definición que afecte solo a un partido. Ya. Y por eso, estatutariamente, además, cuando hay una definición como esa, la obligación de los militantes es trabajar por el candidato oficial de la coalición. Entiendo. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? De hecho, se puede mandar al Tribunal Supremo a alguien que, teniendo candidato oficial, trabaja por alguien que está por fuera. Ah, perfecto. ¿Usted en qué comuna vota, Gloria? En Providencia. Ya. Pregunta hipotética. Si usted estuviera inscrita en las Condes, ¿votaría por Marcela Cubillos o por la candidata a San Martín? Honestamente. Es una pregunta difícil. Yo tendría mi decisión de voto y creo que posiblemente votaría en blanco. Votaría en blanco. Votaría en blanco. Pero no votaría entonces por Marcela Cubillos si es que estuviera inscrita en las Condes. No. Creo que el respaldo y se dio libertad de acción para que cada uno defina. Y esa creo que es la forma consistente. Yo misma he sido promotora de abrir esta discusión en libertad de acción justamente porque creemos que hay que aclarar la situación estatutaria de nuestros militantes. Pero también tenemos que tener claro que hay principios del partido que en este caso, a nuestro juicio y de la comisión política, se han tratado de una manera que no es la que nos representa. Y es lo que nosotros, con lo que tenemos que ser consistentes. No nos olvidemos que nosotros siempre hablamos de llegar a oxigenar la política. Claro. Gloria, y para explicarle que nos están viendo, ¿por qué usted entre San Martín nos dijo y Cubillos votaría en blanco? Y yo le pregunté directamente, ¿usted votaría por Marcela Cubillos? Usted me dice no, honestamente. ¿Por qué? En simple, ¿cómo explicaría por qué usted no votaría por Marcela Cubillos? ¿Es el tema de principios que usted menciona? Exactamente. Porque la forma de ver la libertad, la forma de ver la propuesta política es distinta y por eso nosotros hicimos la declaración que hicimos. La quiero llevar ahora a otro tema, completamente distinto. Bueno, distinto hasta por ahí nomás porque tiene que ver con política igual, así que hasta por ahí nomás distinto. Quisiera saber si usted apoya la acusación constitucional contra la ministra Toa. No, nuestros parlamentarios ya han sido claros para decir que no estamos de acuerdo. Creemos que la crisis de seguridad está en unas dimensiones realmente históricas y tenemos que poner todo el esfuerzo en resolver ese tema. Nuestra impresión es que seguir usando acusaciones constitucionales sin el sustento sólido que se necesita es algo irresponsable y lo han dicho también nuestros parlamentarios. Creemos que es necesario poner todo el foco en los temas de seguridad, sacar adelante las leyes, el sistema nacional de inteligencia, las reglas de uso de la fuerza que nos permitan usar fuerzas armadas, por ejemplo, para respaldar y ayudar a las policías. Aquí hay muchas acciones que hay que tomar que son de seguridad nacional, que no son acciones de control de delincuencia común. Aquí estamos siendo dominados por el narcotráfico y por el crimen organizado, que por algo tiene ese nombre, organizado. Tienen recursos, tienen logística, tienen gente y nosotros seguimos reaccionando como si fuera delincuencia común. Entonces hay que poner el foco donde tengamos la solución rápida y creemos que esto no nos ayuda. Y aparte de eso que usted menciona, el hecho de que en el texto de Republicanos se haga una crítica al gobierno del expresidente Sebastián Piñera diciendo que no surge, entre otras cosas, diciendo que no surge en este periodo el tema de la delincuencia y su agravamiento y en fin. El hecho de que en el texto de Republicanos haya una crítica al gobierno, como le decía yo, del expresidente Sebastián Piñera, quiero saber si también refuerza su rechazo hacia la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior. Y segundo, ¿qué le parece que haga estos republicanos en su texto? Si les molesta o no les molesta. ¿Cómo lo leyeron políticamente también? ¿Qué sentido le dieron? Bueno, es una de las razones también, pero a mí no me sorprende porque no nos olvidemos que Republicanos se declaró formalmente opositor al gobierno del presidente Piñera. Así que no me llama la atención que hayan recurrido a esa crítica y creo que el foco acá tiene que estar puesto en sacar adelante todos los desafíos del país. Nuestro sector tiene desafíos, el país está retrocediendo. Hay mucha preocupación en las personas por su empleo que ha surgido con más fuerza. La proyección económica no es la mejor. Hay muchos desafíos en los que tenemos que poner el foco y responder a las necesidades de las personas. A veces a mí lo que me parece es que esta discusión que ha llamado mucho la atención y ocupa muchos titulares que ocurren en Las Condes, en lo que podemos llamar el Distrito 11, importa, pero importa lejos más lo que pasó en Puente Alto, en La Pintana la semana pasada. Estamos frente a hechos delictuales que no habíamos visto nunca en esa intensidad. ¿Hay una desconexión entre parte de la élite política y la preocupación de la ciudadanía? No lo sé. Yo creo que hay intención de sacar adelante los temas y las soluciones. Pero a veces cuando uno ve anuncios que apuntan más a titulares, creo que se desvía el foco. Entiendo. Esa energía tendría que estar toda puesta en que a las personas les lleguen las soluciones a su barrio. Es ahí donde estamos fallando y por eso estamos poniendo tanto foco en la campaña municipal. Nos parece que reforzar el rol de los municipios es un desafío urgente y estamos a pocos días de que eso pueda ocurrir. Un par de cosas antes de que nos acabe el tiempo. Respecto a las acusaciones constitucionales, desde su perspectiva, después yo sé que cada parlamentario es autónomo dentro de Chile. Le vamos para su votación, no tanto diputados como senadores. Pero usted, ¿cree que las tres acusaciones constitucionales en contra de los ministros de la Corte Suprema, Vivanco, Matus, Muñoz, se justifican? Sí, creo que en esos tres casos, y particularmente Vivanco y Muñoz, hay una justificación y hay una postura que tiene que ser muy clara. El daño que produce al país, a la estabilidad democrática, no poder confiar en el sistema de justicia es horroroso. Eso afecta, como digo, la estabilidad. Afecta, por ejemplo, la confianza de inversionistas para desarrollar proyectos. Afecta la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia. Eso se tiene que resolver, se tiene que aclarar y despejar hasta lo más profundo. Si usted fuera diputada o senadora, ¿usted votaría a favor de las tres acusaciones constitucionales? Las acusaciones las definen los parlamentarios. Sí, yo entiendo. Y nosotros somos muy respetuosos de esa autonomía. Creemos que en esos tres casos hay sustento. Y ya dije antes que nosotros no somos partidarios de usar las acusaciones constitucionales para cualquier cosa. Y de hecho nos opusimos muy rotundamente, inmediatamente, cuando se propuso una acusación constitucional contra el presidente Boric. Pero en estos tres casos nos parece que hay sustento y que el daño que produce las actuaciones que se están evaluando es muy grave. Para ir cerrando, encuesta CEP hoy día y Evelyn Matei aparece con un 47% de evaluación positiva. Yo sé que, es bueno explicarle a la gente de su casa, evaluación positiva no es necesariamente intención de voto, evidentemente. No es lo mismo, pero obviamente que para usted es una buena noticia que Evelyn Matei tenga un 47% de evaluación positiva, un 45% de evaluación positiva tiene Michelle Bachelet, la expresidenta Michelle Bachelet, y luego viene también con un 43% el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovic. ¿Cómo leyó estos resultados que, insisto, son evaluación positiva en ninguno de los tres casos? Después viene, si no me equivoco, no viene Claudio Rego también, el alcalde Carter, después también Claudio Rego, en fin. Pero, ¿cómo lee estos resultados? Hay distintas lecturas. Lo primero es que hay siempre lo que los analistas llaman las fotografías del momento, que recogen la situación y todavía hay un evento muy importante que tiene que ocurrir que va a ser determinante para configurar los escenarios futuros, que son las elecciones a fin de octubre. Así que creo que eso es indispensable tenerlo sobre la mesa para saber qué viene en adelante. Nos parece muy bien que Evelyn Matei, la figura que ha sido mejor evaluada en nuestro sector, se mantenga con tanta consistencia con la mayor evaluación ciudadana. Y basta verla en terreno. Yo he ido a giras con ella y tiene una sintonía con las personas muy buena, de muy alta calidad, se intercambia con las personas de manera muy natural y muy buena. Y cada uno tiene sus mayores atributos y tienen varios líderes de izquierda o derecha, tienen evaluaciones positivas y negativas. Lo que importa acá, finalmente, es cuál es la plataforma ideológica que va a tener más fortaleza una vez que tengamos los resultados municipales. O sea, la presidencial sí se juega en las municipales en buena parte. Influye. No sé si se juega, porque con lo dinámico que está todo, cualquier cosa podría pasar. Y de aquí al próximo año pueden cambiar cosas muy radicalmente también. Entonces, no hay que dar nada por hecho. Pero yo creo que efectivamente tenemos que esperar la municipal y con eso vamos a tener al menos una... No nos olvidemos que es la primera elección municipal que tenemos con voto obligatorio. Toda la razón, toda la razón. De manera que el mapa de resultados, en este caso, va a ser particularmente valioso. Y una pregunta. ¿Santiago lo ve ajustado? ¿Está en peligro para ustedes, Santiago? Está bastante bien aspectado. Yo creo que estamos... ¿Quién puso música ahí? Perdón. ¿Fue Mario Desbordes que puso música ahí? ¿Le puso música a la respuesta? No, aquí algo se activó. Algo se activó. Ya. Pero volviendo a Santiago, para cerrar, ¿cómo ves Santiago? Está muy bien, está bastante bien. Sí, porque la encuesta dice que está empatado. Muy bien. Peleado. No, esperemos el resultado. Ya. Pero está muy bien. Él también es una persona que se despliega muy bien en terreno y llega mucho a las personas. Tiene los atributos que la mayoría de las personas esperan en términos del contacto personal, de las capacidades. Vamos a ver quién se queda con ese balcón entonces. Es que el sector se queda con ese balcón tan emblemático en la noche de las elecciones. Gloria Judd, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, y el Senado aprobó las tres propuestas que realizó el presidente Gabriel Boric para nominar un fiscal y dos ministros para integrar la Corte Suprema. Vamos a tomar contacto con Francisca Cárdenas para conocer más detalles. Francisca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches y una extensa e intensa sesión de sala del Senado entre los senadores. Un debate bastante largo para poder debatir y analizar en detalle lo que fueron estas tres nominaciones para integrar la Corte Suprema. En primera instancia, este oficio presidencial por parte del Palacio de la Moneda que proponía el juez de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Jorge Pizarro como nuevo fiscal judicial de la Corte Suprema. Eso fue lo que se aprobó en primera instancia con amplia mayoría de los senadores, tanto del oficialismo como también de la oposición. Y por otro lado, también las dos nuevas, y quienes van a ser las nuevas integrantes de la Corte Suprema como futuras ministras del tribunal. El máximo tribunal como lo son Jessica González y también Mireya López, ambas candidatas a la Corte Suprema que fueron aprobadas también durante esta jornada por parte de los senadores. Hubo varias negociaciones también, conversaciones entre el gobierno, entre el Ejecutivo y también los senadores para poder detallar también sobre todo lo que viene a futuro con respecto al sistema de nombramiento de jueces. Un proyecto que el Palacio de la Moneda ha comprometido también para tenerlo listo y a ingresarlo también al Congreso antes de fin de año. Escuchemos entonces parte de esas reacciones políticas por parte de los senadores que fueron bastante interesantes con respecto a esta autocrítica también que se ha hecho durante esta jornada por parte de los senadores y también la labor que tienen y lo que hacen ellos, las conversaciones que tienen y todos los movimientos que se generan en el Congreso y en la política para poder fijar distintos nombramientos de jueces e integrantes también de la Corte Suprema. Escuchemos entonces qué dijeron. En torno a estas tres nuevas designaciones de ministro de la Corte Suprema, es una oportunidad de reafirmar nuestro compromiso con un poder judicial que sea fuerte e independiente. Y los que estamos acá presentes estamos llamados, por lo tanto, a ratificar la propuesta que se nos hace. Porque con ello estamos dando una respuesta clara y convincente de permitir que las diferentes salas de la Corte funcionen en la plenitud y como corresponde. Que yo voy a votar favorablemente por los tres nominados por el presidente, pero también decir que yo estoy dando cumplimiento a un acuerdo político. Y si queremos bajar la atención, siempre ha sido así, un conservador o un progresista. Y este sistema, todos los que estamos aquí y los que tuvimos antes en la Cámara de Diputados, lo hemos legitimado. Yo creo que tenemos que sacar una lección de lo que hemos hecho mal. Porque todos, incluidos el que está hablando, en más de una oportunidad, a través de distintas personas, hemos, de alguna manera, hemos comprometido apoyos. La Corte Suprema tiene que ser evaluada en su mérito. El acuerdo era, primero, avanzar con las nominaciones que en agenda correspondían a la Corte Suprema, que son las tres que ustedes han visto. Y a continuación, la normalización del resto de las instituciones. Yo solo quiero recordar que nosotros tenemos pendiente el cargo de Contraloría, sino que también al menos cinco cargos de Tribunal Ambiental. Y el Ejecutivo va a continuar con ese proceso de nominación. Otra de las cosas que también ha sido debate acá en el Congreso son las comisiones revisoras de las acusaciones constitucionales. Porque están a la espera, tanto las comisiones que están revisando la acusación constitucional en contra de la ministra Ángela Vivanco, la ministra suspendida, que presentó el oficialismo, que tiene respaldo de la democracia cristiana, como también las otras dos comisiones revisoras que están revisando también la acusación en contra de la ministra Vivanco, pero que presentó la oposición junto con la acusación en contra del ministro Muñoz. Y por otro lado, también está esta comisión revisora que se constituyó hoy, que comenzó a revisar durante esta jornada en el Congreso, la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Toa. Ella ya fue notificada por la Secretaría General de la Cámara durante esta jornada en el Palacio de la Moneda. Y ahora su defensa debe responder con antecedentes a la comisión revisora, como lo van a hacer también las defensas de los supremos acusados, que van a ser acusados constitucionalmente. Lo van a hacer el viernes, entre el viernes y el sábado, porque el sábado es el último plazo que tienen ellos en ese caso para responder también a las comisiones revisoras del Congreso. Escuchemos entonces parte de esas reacciones políticas. No hemos conversado respecto de quién va a ser presidenta o presidente de la comisión. Vamos a elegir presidente, además vamos a fijar los días y horas de funcionamiento de la misma. Entiendo además que hoy día se va a notificar a la ministra de la acusación y parte de los 10 días que ella tiene para presentar sus descargos. Además, por la prensa también nos hemos enterado que entiendo que la va a defender el abogado Juan Ignacio Piña, que fue funcionario del gobierno de Sebastián Piñera. Me parece que es una muestra de amplitud y entender de la discusión que tenemos, una discusión que tiene que centrarse en los jurídicos. Y nosotros creemos desde ese punto de vista que hay pocos argumentos jurídicos, es más bien una estrategia político-electoral de la derecha. Por más que se diga lo que se diga, a mí no me van a hacer pelear con la acusación constitucional. Nuestra pelea está en otra parte, la pelea del gobierno está en otra parte, la pelea de los chilenos está en otra parte. Es una pelea contra la inseguridad, contra la violencia, contra los delitos. Y yo voy a seguir concentrada en eso. No me voy a apartar de eso con motivo de esta situación en el Parlamento, voy a responder en todo lo que corresponde, por cierto, a la acusación constitucional. Pero hay un abogado que fue dado a conocer ayer, que se va a encargar de estar contestando las consultas, respondiendo a los requerimientos de la comisión, y nosotros concentrados en lo que nos corresponde, que son las tareas de seguridad. Claro, y pese a que a la defensa del ministro Jean-Pierre Matus responderá este viernes por escrito, él de todas maneras ha mostrado interés y tendría interés en poder venir presencialmente al Congreso, ya sea acá en Valparaíso, si se llega a hacer la sesión de la comisión revisora de su acusación acá, o también en el ex Congreso Nacional, así que nos vamos a quedar pendientes, por supuesto, a las respuestas de las defensas de los ministros acusados, de la ministra Iván, con el ministro Muñoz, y también del ministro Jean-Pierre Matus, y por supuesto también a todo lo que tiene que ver con los nuevos integrantes de la Corte Suprema. Bueno, le agradecen por supuesto a Francisca Cárdenas. Bueno, y hoy se conocieron los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos, realizada entre agosto y septiembre del presente año. Entre los hallazgos que se pudieron observar está la preocupación de los encuestados por la delincuencia, el narcotráfico y las pensiones, como los principales problemas a los que el gobierno debería dedicarse en tanto a casi cinco años del estallido social, un 50% cree que fue muy malo para el país. Colomba Ayholz con el informe. ¿Usted cree en el mal de ojo? Sí. ¿Usted cree en el mal de ojo? ¿En el mal de ojo? Sí, por supuesto, como dice el dicho, ¿cómo es la de las brujas? De que hay brujas, algo de garay, pero sí, creemos. ¿Usted cree en el mal de ojo? Sí, oye, sí, ando con mi pulsera para todos lados, para cuidarme de la gente y todo eso. Hay que taparse el ombligo en forma de cruz cuando hay eclipse. Probablemente más de algún amuleto, alguno de ellos lleva oculto para protegerse, porque cuando se les pregunta a las personas en qué cree cada uno, un 73% responde en el cielo, un 72% en la vida después de la muerte y un 67% en el mal de ojo, es decir, la capacidad de ciertas personas de transmitir maleficios a otras. Estos fueron algunos de los resultados que obtuvo el Centro de Estudios Públicos a través de la Encuesta Nacional de Opinión Pública, realizada entre agosto y septiembre de este año. Y aunque las creencias parecen ocupar un espacio importante en la vida de los chilenos, también lo hace la preocupación por la delincuencia, el narcotráfico y las pensiones. Las encuestas están reflejando, porque no es la primera que se refiere a estas materias, y están reflejando que la ciudadanía está bastante preocupada por estos aspectos y está también bastante cansada, de alguna manera como que estos temas que son primordiales no están siendo resueltos, no estamos avanzando, sino que todo lo contrario. En la delincuencia hay una percepción de un aumento, hay cifras que también dan cuenta de un aumento de la delincuencia. Las preocupaciones ciudadanas siguen siendo las mismas en órdenes de preocupación. Sin embargo, en los últimos días y semanas hemos descubierto grandes casos de corrupción. La pregunta es por qué aquello no ha subido. Fundamentalmente se debe a que me parece que la ciudadanía asocia la corrupción con la política. Y la política, los partidos políticos y el Congreso son las peores instituciones del sistema político. Así lo refleja esta encuesta en donde la Policía de Investigaciones encabeza el listado de las instituciones con mayor confianza de la ciudadanía con un 59%, seguida por las universidades y carabineros con un 57% cada una, mientras que el Congreso y los partidos políticos se quedan en los últimos puestos con un 8 y 4% respectivamente. Y es que si bien la opinión pública no tiene una visión positiva de la política, las figuras que son conocidas por los encuestados se ubican en algunos casos en lo alto de los sondeos. Muestra que los chilenos están buscando un liderazgo femenino, eso está claro, pero también que Michelle Bachelet es la política más importante de los últimos por lo menos 50 años en Chile. Tenemos que recordar eso, los cambios significativos con la vida de las personas, la pensión básica solidaria que hizo, por ejemplo, que las dueñas de casa recibieran una jubilación, pero habían tenido su vida. Evelyn Matei dobla en intención de voto a Michelle Bachelet. Esa es la verdad, no están empatadas para precisarlo. En conocimiento están bastante empatadas y en imagen positiva. Siempre en materia arriba, pero en intención de voto Evelyn Matei dobla a Michelle Bachelet. Evaluación positiva que ambas presentan en esta encuesta con un 47 y 45% respectivamente, seguidas por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, con un 43%. En tanto, las figuras políticas con peor valoración son José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, y Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. Esta adhesión negativa se ha repetido en varias mediciones. En la medición anterior también, José Antonio Kast y Lautaro Carmona tenían las mayores evaluaciones negativas y coinciden con que son los extremos. De hecho, lo que sigue después en la lista de personajes son Arturo Esquella y Cariola y Camila Vallejo. En paralelo, no solo se realizó una evaluación hacia los personajes políticos, sino también respecto a una situación en particular. Y es que a casi cinco años del estallido social, el Centro de Estudios Públicos volvió a consultar sobre el apoyo hacia las manifestaciones que empezaron en octubre de 2019. Y en respuesta se consolidó una baja de la gente que las apoyó. Esto es un 23% versus el 55% que aseguró haber estado a favor de ellas en diciembre de 2019. En tanto, los encuestados, al ser consultados sobre si fue bueno o malo, un 50% lo calificó como muy malo o malo, mientras que un 17% consideró que fue bueno. El resultado del estallido que han percibido o las manifestaciones que han percibido como malo o muy malo por el 50% de la población va en la misma línea de percibir que no hubo ningún cambio significativo después de todo el proceso constitucional y de los cambios prometidos incluso en este gobierno. Hay análisis que todavía están por hacerse y creo que hay demandas que son muy profundas que se manifestaron en ese estallido que reflejan un sentir de la sociedad que aún no está resuelto. Como las razones que subyacen a lo que fue un estallido. Estallido que este 18 de octubre conmemorará cinco años, en un momento donde el ojo también sigue puesto en la gestión del Ejecutivo. Un 54% desaprueba la forma en la que Gabriel Boric está conduciendo su gobierno y un 30% la respalda. El séptimo juzgado de garantía de Santiago suspendió hasta el 14 de octubre la formalización del exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yañez, su antecesor, Mario Rosas, y el ex subdirector, Diego Olate. Sus defensas deberán preparar sus argumentos para discutir las medidas cautelares tras la exposición del Ministerio Público que acusó delitos omisivos del alto mando policial. Todo ello lo explica Estefanía Gustamante. El día domingo, 10 de noviembre del 2019, el general director de Carabineros de la época, el imputado Mario Rosas Córdoba, anunció públicamente a través de la prensa que solo se utilizaría la escopeta antidisturbios, que abro comillas. Cuando exista una real amenaza, un real riesgo para nuestros carabineros, por un lado, cuando exista una real amenaza o riesgo para nuestros compatriotas, nuestros vecinos. Una vuelta hacia el pasado hizo la Fiscalía Centro Norte para explicar lo que a su juicio omitió el alto mando de carabineros en el estallido social, al menos en 228 casos entre octubre de 2019 y marzo de 2020, según expuso el Ministerio Público tras dos días de formalización. Los imputados Mario Rosas Córdoba, Diego Olate Pinares y Ricardo Yáñez Rebeco no impiden ni hacen cesar los reiterados delitos de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por personal de nombramiento supremo y personal de nombramiento institucional a su cargo y bajo su subordinación. Otra más. Estos prensos no te roban. De los hechos enumerados, uno corresponde al de Fabiola Campillay. El caso 188 ocurrió el 26 de noviembre de 2019 cuando el entonces capitán Patricio Maturana la impactó con una munición de su carabina lanzagases provocándole la pérdida de visión. Tomaron conocimiento que en contexto de las acciones de control del orden público sus subordinados de forma consistente en el tiempo y en distintas regiones del país incurrieron en una serie de conductas constitutivas de delitos de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Los carabineros hicieron lo que pudieron dentro del mandato constitucional que nos obligaba a restablecer el orden que era quebrantado todos los días con actos violentos, destructivos donde atacaban permanentemente a nuestros carabineros. Para la Fiscalía no hubo supervisión al uso seguro de armamento con la escaupeta antidisturbios, por ejemplo, detallaron que solo durante las manifestaciones de octubre en 2019 se dispararon 680 cartuchos por hora y 11 por minuto según un informe del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros. Pretender desde la teoría, después de cinco años donde había que estar, donde estaban los carabineros porque muchas de las personas que hablan hoy día no estuvieron en el lugar donde los carabineros eran atacados permanentemente donde resguardaban la seguridad de las personas que viven en esos lugares es muy fácil hoy día hacer imputaciones respecto a las actuaciones de ellos pero había que estar ahí. El general Yañez tampoco estaba en la calle entonces esto de que pone el pecho a las balas en realidad los que salían a la calle eran los subordinados era el personal de tropa, eran los oficiales subalternos en este proceso no se está cuestionando a esos funcionarios que estaban en la calle en este proceso se está cuestionando la responsabilidad del mando de carabineros En su responsabilidad de mando no impidió que se evitara según la fiscalía el único homicidio registrado en el listado de los 228 casos Jean Valdebenito estaba en una manifestación cuando carabineros usó la carabina lanzagase sin resguardo la víctima fue impactada por un objeto contundente y falleció en la exposta central dada a la gravedad de sus lesiones Es una formalización bastante sesgada Vamos a hacer el análisis respecto de cada uno de ellos para ver cuál era la posición que debería haber tenido en cada uno de estos hechos para haberlos evitado Una autoría de nuestro país, una fiscal de nuestro país acompañada al fiscal regional de frente a un juez en un estado de nuestro país señaló que los ataques a la población habían sido masivos y reiterados Esto refleja que nada fue al azar y eso es justamente lo importante de lo que hemos observado en nuestro país el día de hoy Mientras que desde el gobierno reiteraron que ante ese escenario lo más prudente fue pedir la salida a Ricardo Yañez como general director para ser reemplazado en el cargo No me corresponde pronunciarme porque está en ese ámbito y somos respetuosos de ese aspecto y le reitero, nosotros estamos aquí, estamos trabajando yo ya llevo cuatro o cinco días al mando de la institución y estamos en lo que nos corresponde hacer Así las cosas, su antecesor preparará su defensa para exponer en la audiencia que fue suspendida por el tribunal hasta el próximo 14 de octubre Allí se pretende discutir la medida cautelar de los tres ex altos mandos imputados por delitos omisivos Ricardo Álex, ya en el revés Avanzó el Senado el proyecto que reduce los tiempos de autorización para los permisos sectoriales Pilar Gutiérrez nos explica cómo quedó configurado y además relata lo que dijo la ministra de Medio Ambiente sobre la suspensión del proyecto Colbún La permisología se ha instalado como el mayor problema para reactivar la inversión y el crecimiento del país Lo ha dicho el empresariado, los actores económicos y también el gobierno Y hay buenas señales porque con 131 votos a favor el proyecto de ley que reduce los tiempos de tramitación para los permisos sectoriales fue aprobado por la Cámara y pasó al Senado No implica ni más ni menos regulación Esto es mejor regulación Va a permitir reducir los tiempos de proyectos de mayor envergadura en torno al 30% y en el caso de las empresas de menor tamaño hasta un 70% La iniciativa contempla políticas, instituciones y normas para mejorar la tramitación de las autorizaciones En esa línea se crea el sistema para la regulación y evaluación sectorial Además de un sistema de información unificado de permisos sectoriales Al crear esta nueva oficina de autorizaciones sectoriales que va a estar inserta en el Ministerio de Economía y va a permitir ayudar, gestionar, apoyar a todos quienes estén hoy día solicitando diferentes permisos en el sector público La normativa aborda también la labor de los funcionarios y busca poner fin a la discrecionalidad administrativa es decir, los distintos criterios ante escenarios que no están expresamente normados Cuando te cambian el funcionario te cambian el criterio y eso termina afectando la certeza jurídica y termina afectando la inversión de miles de millones de dólares Y un tema central se establecen plazos para los permisos por ejemplo, 120 días para autorizaciones de administración o disposición 50 días para proyectos 25 días para funcionamiento y 60 para otras autorizaciones Una vez cumplidos los tiempos en determinados casos si la autoridad no se pronuncia aplicará el silencio administrativo dando las iniciativas por aprobadas Respecto a la aplicación de los silencios positivos estimo que el proyecto ha actuado con prudencia limitarlo solo a las autorizaciones de bajo riesgo Estos podrán autorizarse mediante declaraciones juradas para que los esfuerzos del personal se concentren en aquellos diseños de mayor tamaño pero además en caso de que los funcionarios no cumplan los plazos y no haya una justificación se establecen sanciones El único elemento que nosotros no compartimos como ejecutivo es la posibilidad que se sancione a funcionarios públicos porque creemos que eso no corresponde y además creemos que va a generar malos incentivos pudiendo hacer que funcionarios públicos a pocos días que se cumpla el plazo simplemente lo rechacen o lo prueben sin la revisión que corresponda Eso sí, este proyecto no contempla los permisos ambientales Lo que tiene que ver con esa normativa es tener otro proyecto que se está discutiendo en el Senado Este proyecto va en la línea correcta pero aún falta que mejoremos en los procesos de evaluación ambiental Una precisión que cobra importancia luego de que Colbún suspendiera el proyecto de la central bombeo Paposo por 1.400 millones de dólares producto de la resolución de término anticipado del CEA de Antofagasta Después de una semana en silencio la ministra de Medio Ambiente se refirió escuetamente al tema Recordemos que esto fue un término anticipado no es un rechazo así es que va a ser decisión del propio titular de ver qué es lo que realiza con el proyecto Fue una decisión autónoma del servicio de evaluación ambiental que no me corresponde a mí pronunciar La aprobación de la Cámara de Diputados que crea la ley marco de autorizaciones sectoriales fue valorada por el líder empresarial aunque con reparos A mí me hubiera gustado profundizar bastante más porque sin bajar el estándar me parece a mí que hay algunos servicios que no tendrían por qué participar en estos procesos De todas formas, el debate aún no está zanjado ya que ahora inicia el segundo trámite legislativo en el Senado Rapanmi, Cochran y Coyhaique fueron algunas de las localidades en Chile que pudieron ser testigos del eclipse anular solar ¿Cómo se vivió este evento astronómico? Lo revisamos en el informe de Cristian Soto Un verdadero anillo de fuego que se pudo observar desde selectos puntos en nuestro país Se trató del último eclipse del año uno de tipo anular solar que ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol en el momento en que la luna está cerca o en el punto más lejano de su órbita desde la Tierra Un eclipse solar anular se produce cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol En particular hoy, la luna se encuentra un poquito más alejada de la Tierra por lo que su diámetro que observamos en el cielo es un poquito más pequeño que el diámetro del Sol Esto produce un pequeño anillo el cual se denomina, usualmente se lo conoce como anillo de fuego ¿Qué significa un eclipse anular? Que la luna se puso, se va a poner delante del Sol pero la luna está de tamaño más chico porque hace 15 días la luna estaba grande era una superluna hace 15 días pero ahora está en el otro lado de su órbita y está lo más lejos, está chica entonces va a dejar un anillo de Sol alrededor de la superficie lunar y entonces por eso se llaman eclipses anulares porque hay un anillo de Sol que va a estar presente en el momento púlmine del eclipse Fueron los habitantes de Cochran, Caleta Tortel e Isla de Pascua los testigos privilegiados de este evento que tuvo lugar cuando el reloj marcaba alrededor de las 5 de la tarde en Chile Continental y 2 PM en Rapa Nui un anillo de fuego que se extendió por un poco más de 5 minutos este fenómeno viene a cerrar una serie de eventos que en los últimos años han sido comunes cuando son parciales en nuestro país caso distinto de los eclipses solares totales como el que Chile también fue testigo en 2019 los eclipses ocurren dos por año y la franja de oscuridad es apenas un 300 vagos de la superficie del planeta por lo tanto hay un eclipse total de Sol en un lugar más o menos cada 300 años los eclipses son muy poco frecuentes y gracias a que tenemos un país largo a veces nos toca un eclipse en Putre o a veces en La Serena o en Villarrique y Pupón como nos tocó el 2000 y ahora el eclipse de la zona sur de Coyhaique, Caleta, Tortel y Villanfije Isla de Pascua y Cochran es donde se observó la mayor cobertura de la luna sobre el sol con un total de 87 y 85% respectivamente en Santiago esta llegó al 44% en el caso de Rapa Nui fueron miles los turistas que llegaron exclusivamente a la isla a ver el eclipse hemos preparado un sinfín de actividades que partimos ya desde la semana pasada con expertos en el ámbito de estos fenómenos acercando a la comunidad hacer una pequeña charla capacitaciones donde ellos van haciendo preguntas y los expertos del área van respondiendo pero ahora ya hemos convocado a los amigos visitantes de Rapa Nui que han llegado muy entusiastas para observar este fenómeno en un lugar estratégico de la isla a contar de hoy ya se nota ya que empezó a llegar el turista exclusivo a ver el eclipse y disfrutar también de la isla y no es para menos porque para repetir oportunidades como esta en nuestro país tendremos que esperar algunos años viene otro eclipse solar anular en el año 2027 en el febrero 6 vamos a experimentar muy cerca la franja de anularidad también en Chile pero el próximo eclipse solar total viene en 2048 entonces más de 24 años de hoy día un espectáculo astronómico que pudieron ver en vivo cientos de personas cuando a plena luz del día se oscureció por unos minutos y para la fortuna de quienes están en el continente estos registros audiovisuales nos permiten ver la importancia de este fenómeno 9 con 43 minutos Alicia Contreras nuestra editora internacional para revisar todas las informaciones ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú Mónica? Muy bien también Vamos a Estados Unidos rápidamente porque ayer fue el debate de los candidatos a la vicepresidenta de Estados Unidos ahí nos vemos fue un debate dos mujeres conduciendo dos mujeres conduciendo un debate de guante blanco así lo calificaron por la amabilidad entre los candidatos mucha cortesía mucha coincidencia decían sí estoy de acuerdo contigo Tim sí estoy de acuerdo contigo gobernador fue llamó la atención por eso porque no es lo que hemos visto en los debates a la presidencia entre Donald Trump y Kamala Harris y entre Trump y Joe Biden ¿Y en tu opinión Alicia? A ver ¿A quién le beneficia tanta amabilidad? Mira no hay acuerdo respecto de quién ganó este debate pero sí se vio a J.D. Vance J.D. Vance el candidato republicano mucho más sólido yo también encontré tiene más experiencia en los debates eso está claro en cambio Walls es un profesor no ha tenido muchas entrevistas y partió muy muy nervioso y eso al parecer le jugó a favor a J.D. Vance porque además esperábamos a un Tim Walls carismático como había sido antes cariñoso y que el otro lo que más le ha perjudicado a Vance es que ha sido muy agresivo que se ha equivocado entonces él tenía que suavizar su imagen ya lo logró en cambio el otro tenía como que energizarse que es lo que logró Kamala claro no es muy académico mi expresión pero se entiende es como que además se esperaba mucho de ellos porque fue J.D. Vance quien habló de estas mujeres sin hijos y con gatos las Lady Cats mientras que Tim Walls calificó de raros a Donald Trump y J.D. Vance de hecho se hizo famoso nacionalmente por eso dijo esta gente es rara y fue un hitazo en las redes sociales que se usó también en las campañas entonces fue un debate que mira te quiero mostrar cómo finalizó este debate que nos muestra el espíritu de esta actividad tenemos el momento ya ahí vemos entonces cómo finalizó este debate que fue completamente distinto a cómo fueron los anteriores primero ellos dos se despiden entra su pareja entran su pareja sus esposas las presentan entre sí los cuatro se quedan conversando muy diferente a lo anterior cuando prácticamente salían escapando los candidatos sí nos enojaron tanto con las conductoras no de hecho mira ahí se van a despedir de las dos conductoras de CBS es un debate un debate muy amable un corte ahora en un momento les cortaron los micrófonos sí te quiero mostrar un momento que habla un poco de la humanidad de ambos que también fue un momento que le benefició a J.D. Vance fue cuando estaban hablando de la tenencia de armas y las críticas por los tiroteos que se han producido en algunos colegios fue ahí que Tim Walts dice que él posee un arma porque es porque caza y que de todas formas hay que ser responsable con esto porque su hijo de 17 años presenció un tiroteo y dijo de eso no se sale mira lo que le respondió de los i think all the parents watching tonight this is this your biggest nightmare look i got a i got a 17 year old and uh and he witnessed a shooting at a community center playing volleyball those things don't leave you and look i'm a hunter i own firearms the vice president is we understand that the second amendment is there but our first responsibilities to our kids to figure this out Tim first of all i didn't know that your 17 year old witness the shooting i'm sorry about that and i appreciate you saying so christ have mercy it is it is all un momento humano una respuesta humana de jd vance de quien no se esperaba no la hizo la hizo y está bien en la reacción no le queda otra a Tim Wolfe pero decirle aprecio que lo dijo está bien pero maestro exacto estamos hablando que en términos estrictamente de estrategia política fue uno de los mejores momentos de jd vance pero Tim Wolfe partió muy nervioso pero en la última etapa de este debate ya él cambió y empiezan a hablar de las elecciones de 2020 donde el gran problema para los republicanos es que Trump insiste que él ganó las elecciones cuando no hay ninguna prueba de ello fue Tim Wolfe quien le pregunta a jd vance bueno ¿perdió o no donald trump? jd vance no supo como responder ¿lo tienes? exactamente veamos esa parte fue muy buena los periodistas decían que después de eso el equipo demócrata empezó a recuperar esta imagen para usarla en sus campañas porque esto es un golpe para los republicanos ahora a mí me asombra que otro de los temas que no haya tenido como más vance no haya sufrido más con eso y que no le haya ocupado más Tim Wolfe es que Tim Wolfe para tener a su hijo les costó muchísimo tuvo que pasar por tratamientos de fertilidad y era evidente que era un punto que le podía sacar en cara a jd vance a raíz de que se había reído la familia en el fondo que no tenían hijos y que en el pasado había hablado y que el país estaba en manos de estos demócratas que no tenían hijos no sé qué era un punto de manera inteligente lo podría haber usado eso se le critica a Tim Wolfe que no se veía preparado para este evento también hubo un momento en que le preguntan porque él dijo que él estuvo en la plaza de Tiananmen en China le preguntan que no calzan las fechas y él también se enreda y no sabe cómo responder entonces efectivamente al parecer jd vance se vio más fuerte en este debate pero de todas formas los debates tienden a no influir mucho en las elecciones sobre todo este debate a la presidencia y cuando ya quedan un poco más de 30 días para las elecciones y los sectores animalistas con esto que es cazador yo creo que no sé si les gustará tanto pero no le quedaba otra que decirlo porque en una como una actividad de campaña con Oprah Winfrey ahí es cuando Kamala Harris dice no yo tengo armas también tiene Tim Wolfe y el que entra en mi casa le disparo entonces que lo hizo como un poco broma no fue muy bien evaluado y por lo tanto ya se sabía así que no le quedaba otra que normalizarlo y fue un evento de campaña demócrata ahora lo hizo de forma inteligente porque lo junta con lo de su hijo claro pero lo que yo voy es que no le quedaba más que reconocerlo o se lo iba a decir J.D. Vance digamos bueno y pasamos rápidamente al siguiente tema y nos vamos a Oriente Medio porque sigue el conflicto ahí después de este ataque de Irán a Israel Israel optó por reforzar su ofensiva en el Líbano en el sur del Líbano ya confirmó que 8 soldados israelíes murieron en esta ofensiva terrestre y hasta ahora están atacando la ciudad de Beirut la capital del Líbano y esas son las imágenes que vemos ahí en pantalla Laura Soto hizo un completo informe de cómo ha sido esta relación entre Irán e Israel a lo largo de los años que no siempre ha sido igual veamos las amenazas cruzadas entre Israel e Irán no cesaban este miércoles incluso durante la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se convocó un día después de que el régimen persa lanzara un ataque masivo contra territorio israelí las tensiones entre ambas naciones han llegado a un punto álgido que pareciera no tener retorno nos encontramos en el punto más alto de una guerra difícil contra el eje del mal de Irán que quiere destruirnos esto no sucederá porque nos mantendremos unidos y con la ayuda de Dios ganaremos juntos protegeremos la integridad de nuestro país a toda costa los países europeos y los Estados Unidos deben poner a Israel en su lugar si el régimen sionista no detiene sus crímenes se enfrentará a reacciones más duras es una enemistad de décadas que de todas formas no siempre fue así antes de la revolución islámica en 1979 Israel e Irán tenían amplios vínculos comerciales económicos y militares Teherán era incluso uno de los mayores aliados de Estados Unidos en Medio Oriente en 1947 Irán votó en contra de la resolución de la ONU que dividió Palestina en dos estados uno árabe y otro judío sin embargo fue uno de los primeros países de mayoría musulmana en reconocer a Israel en 1950 por ese entonces la nación persa era una monarquía y compartía fuertes intereses económicos con Tel Aviv como la venta de petróleo por eso la cooperación no se detuvo pese a los evidentes desacuerdos que existían por ejemplo el rechazo de Teherán a la ocupación israelí de territorios palestinos en la guerra de los seis días en 1967 el pueblo iraní apoya a los israelíes y a los estadounidenses porque antes de que la república islámica viniera por ustedes vino por nosotros la nuestra es una experiencia compartida conocemos su lucha en 1979 el Shah o rey iraní Mohammed Reza Pahlavi fue derrocado por los islamistas inmediatamente la recién nacida república islámica de Irán rompió relaciones con Tel Aviv y convirtió en uno de sus pilares el rechazo al estado de Israel la raíz del problema que causa estos conflictos guerras tensiones es la presencia de las mismas personas que dicen querer la paz y la tranquilidad en la región me refiero a Estados Unidos y a algunos países europeos si Israel retirara su maldad de esta región sin duda estos conflictos desaparecerían por completo el pasado 13 de abril fue la primera vez que el régimen iraní atacó directamente a Israel desde su territorio cinco meses después ocurrió lo de este martes cuando Teherán lanzó entre 180 y 200 misiles contra territorio israelí todavía sigue siendo una incógnita cuál será la respuesta de Tel Aviv responderemos sabemos localizar objetivos importantes sabemos atacar con precisión y potencia tenemos la capacidad de alcanzar y golpear cualquier punto de Medio Oriente y aquellos de nuestros enemigos que aún no lo hayan comprendido pronto lo entenderán he convocado una reunión del G7 estamos trabajando en una declaración conjunta en la que todos estemos de acuerdo discutiremos con los israelíes lo que van a hacer pero los siete estamos de acuerdo en que tienen derecho a responder pero esta debe ser una respuesta proporcionada mientras tanto las fuerzas israelíes y milicianos de Hezbollah están combatiendo en terreno en el sur de Líbano Tel Aviv confirmó este miércoles que al menos ocho de sus soldados han muerto en medio de estos combates en paralelo el gobierno de Netanyahu decidió declarar como persona non grata al secretario general de la ONU Antonio Guterres por según argumentan no haber condenado de forma tajante el ataque de Irán un nuevo quiebre entre Israel y la comunidad internacional tema que tocaremos a fondo en Conexión Global Prime y para adelantar el programa vamos a revisar la entrevista que le hiciste a Batyasi Gersmer académica de la Universidad Hebrea y quien estuvo anoche en Tel Aviv revisemos como fue ese momento como fue ese momento como estás viviendo en estos días en Israel tú bueno realmente es una experiencia muy difícil yo creo que ayer fue uno de los días más digamos difícil y más complejos quizás por años de en todas las situaciones te voy a dar simplemente el ejemplo tú dijiste como vivencia personal yo había ido al centro vivo en Tel Aviv había ido al centro a buscar cosas para prepararnos para hoy que es el día que comienza el año estaba ahí sentada esperando el ómnibus porque en el centro de Tel Aviv es difícil estar con el auto y empezaron a pasar sirenas ambulancias autos de policía así en sordecedor mientras yo estaba sentada y yo no sabía lo que pasaba entonces me explicaron que el guiazo guiazo en una parte de Tel Aviv en la continuación habían matado a gente terroristas y hoy se aclaró que murieron ocho personas y hay todavía nueve heridos esos eran en el momento en que suba el ómnibus estoy viajando empiezan las sirenas Israel ya prometió un ataque Irán dice que va a atacar de nuevo si es que lo ataca mientras que Estados Unidos está preocupado de que no ataquen los centros nucleares de Irán atento entonces nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos con más a CNN Prime termina CNN Prime nos reencontramos de inmediato en conexión Global Prime y luego última mirada al tema el conflicto en Medio Oriente miércoles 2 de octubre así estuvo nuestro país y el mundo somos CNN Chile buenas noches